Yo siempre he dicho que cada quien se busca su destino Si no hay razones, entonces ¿por qué siempre me buscas mal? Desde que te conozco, cuando dijiste si, he vivido contigo Y por mi mente no ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Y por mi mente no ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Son los celos que se prejuicien tu vida Esos celos son los que te roban tu felicidad Yo te entiendo, pero esas no son medidas Que a quien ahora estás queriendo la malganza vida Sin nada pasar, hay con que analizar Tienes lo que gana es comportarte así Debes de cambiar, y no estarás otra persona en mí Hoy la realidad, es que te pierdes y tú me pierdes a mí De mis manos te vas, te he hablado tanto que no sé qué decir Y que no pase lo malo Porque otro como yo, no vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otro como yo, no vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otro como yo, no hace todo lo malo Como yo, no siempre me pierdes a mi Que no se puede satisfacunde Gracias.